¡Tengan todos ustedes muy buenos días! Una vez más, estamos aquí reunidos para dar comienzo a un nuevo ciclo lectivo, ciclo lectivo 2020. Por ello, y en representación del equipo directivo de esta escuela, quiero darles un afectuoso saludo de bienvenida, recibiéndolos con renovadas expectativas y deseos de compartir un intenso año de trabajo en equipo. Quiero saludar hoy especialmente a los alumnos de primer año y familias que a partir del presente año se incorporan a nuestra institución, invitándolos a participar en esta comunidad educativa, de la cual hoy forman parte. Inauguramos así un nuevo año escolar, una nueva oportunidad para crecer como individuos y como comunidad, con la esperanza de poder lograr los objetivos propuestos, orientados hacia una formación centrada no solo en los aprendizajes académicos, sino especialmente en la tarea de afianzar y recuperar la vivencia y la transmisión de valores y principios. Hoy quiero proponerles seguir trabajando juntos, como lo hacemos cada año, a ustedes alumnos, actores principales de nuestra enseñanza, a ustedes, señores profesores, que ejercen vuestra profesión con compromiso renovado cada día, a ustedes, señores padres, que disfrutan de este momento y desean, al igual que todos nosotros, una educación de calidad para sus hijos y al personal no docente que cumple denodadamente con sus respectivas funciones. Es necesario poder reflexionar juntos como comunidad educativa, que solo en la defensa de una educación de calidad, valorando el aprendizaje como herramienta de cambio, podrá posibilitarles a los alumnos un mañana mejor y cargado de proyectos. Esta propuesta educativa nos compromete a cumplir una tarea muy importante, descubrir a través de la práctica diaria lo imprescindible que es el trabajo en equipo. Exige aportar lo que cada uno sabe de la mejor manera posible, porque en el encuentro está la riqueza del aprendizaje. Como rectora de esta escuela, le solicito a los padres la firmeza y el acompañamiento, a los docentes, preceptores y no docentes, el seguir brindando su sabiduría y dedicación. Al Estado, que pueda definitivamente realizar una valoración de la actividad docente, y a los alumnos, los invito a asumir el compromiso del estudio permanente, el cumplimiento de las normas, el cuidado de la escuela y de su relación con los demás, para que sus manos abiertas y su corazón se unan en un gesto de verdadera solidaridad. Así de esta manera, damos por inaugurado el ciclo electivo 2020. Les recuerdo que de mañana martes las actividades se desarrollarán normalmente. El ciclo básico lo harán en el turno mañana y el ciclo orientado en el turno tarde. A partir del 16 del corriente, las actividades se desarrollarán en el doble turno. Muchas gracias y nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias.